Pechocha Estamos como ya a la primavera Estamos haciendo Un recorte De pezuñas Y despacitándolas por dentro y por fuera Y aparte Victoria, Victoria llegó Y tiene esta articulación perdida La habían atacado unos perros, se había quedado por el campo Y esta mano No la apoya Entonces siempre cuando llega la primavera Se le hacen problemas aquí Le hemos rapado esta zona Ya el mes que viene seguramente nos tocará esquilarlas Y ahora lo que vamos a hacer Es una sesión de pelu Bueno de pelu De manicura Y de pues al final como todos los animales Como los perros o gatos Y con el calor Pues también hay que ponerle su pipeta Y sus productos para que no les molesten Los insectos y estén lo más cómodas posibles Y ya veis que bien se porta A ver cariño A ver cariño Tema como även A ver cariño Gracias. Gracias.